En un vídeo, el primer vídeo en el que me tengo pantalón Bueno, hola chicos, estamos acá en un nuevo vídeo para el canal de siempre Sin editar, no edito, editar es malo ¿Y por qué me voy a vender tan elegante? Pues porque voy a ir a una ciudad navideña de 25 Así que pues, ahí ya tengo la ropa de verdad, porque no voy a llevar esta Los buenos pintales Pues sí, como en este título vamos a hablar de los juegos indie Que son los juegos indie Los juegos indie son como Cuphead, sí ¿Cómo es que hay indie? Indie es que alguien, solo alguien o un grupo de personas pequeños hace algo Pero por ejemplo Cuphead Lo hizo una empresa indie Usa una empresa indie, es el grupo de personas ¿Alguien? Eso Cuando, bueno, ustedes no entienden Pues, pues hay algunas empresas indie como Pupo Yuku, el que hizo Among Us Henry Stickman Y, pues, otro juego de celular que nadie le importa Como cinco personas están jugando Nadie le gusta ese juego Ni a mí Y a mí me agarra todos los juegos Excepto Excepto Pokémon Spy Escudo Sí, me gusta y a la vez no juego Bueno, eso vamos a hablar en nuestro video El valor de Pokémon Spy Escudo El sobrevalor, es muy sobrevalorado Por la venta Bueno, pero sigamos con los juegos indie Bueno, como les dije Cuphead hace como unos Un minuto Cuphead es un juego indie Aunque no se lo crean O sea Hizo una obra maestra Y en un año lo hicieron Bueno, creo que Bueno, si a él le llevo cinco Bueno O sea, al sur Bueno Digamos que cinco años le tocó Imagínate estar dibujando cuadro por cuadro En cinco años Personajos O sea, solo para que se vean Así O sea Esto Te daría como seis años También están nuestros juegos Que casi ni toman Cosas Como Como Among Us Que solo llevo un mes O algo así Ya que se lanzó en 2018 Nadie sabe la fecha La fecha exacta En cuando empezó el desarrollo Porque el Porque solo tuvieron Tres personas Tres personas El programador El diseñador Y el El No sé Que era Él era El El que comía O algo así No sé Bueno Porque veo acá Porque ahí es el fondo Este Pero siguiendo con el tema Los juegos Indie Es un trabajo Genasiado O sea Imagínate Imagínate Youtube Te dices Voy a hacer un videojuego Pero si tú dices Solo pongo Print Y Print Juego Ya está No Para 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 Que Spring Apenas Programación Bueno Pues Entonces Eso Los Códigos Indie Son demasiado Costosos muy costoso osea imagina hacer una pelicula y no puedes contratar a actores de alta gama como no se quien mas ahi entonces no puedes entonces tienes que hacerla en tu casa si baratamente eso es lo unico que necesitas en una camara porque hay pelicula hindi tambien pero eso bueno te puede dar una pista que rec esta hecho bueno en realidad rec no aquí vea para malo no se de peliculas de terror no se nunca las he visto bueno soy en una de los screamers osea esas cosas que como que ah este jueguito es bien bonito entonces pasa laberinto lo pasa asi te sale un susto eso soy inmune a eso bueno a veces cuando cosas te pones autifondos y veo algo asi como los shitbox porque el shitbox tiene alto re alto el volumen se me quebran los oidos bueno o se me rompen no se como se dice tengo una muy mala gramatica bueno siguiendo con el tema hay muchas cosas que son indie osea independientes si tardé unos 17 minutos en explicar eso pero como ya no tengo tiempo salud vamos a buenas 3 2